Está amonestando, sigue con la pelota a cuba, pasó Carrizo, pasó Carrizo, pasó Carrizo, va a ir Carrizo, va a ir Carrizo, ganó Carrizo, señoras y seis, gol de Caleri, 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de boca! El gol es de Caleri Señoras y señores a los 25 minutos y medio Qué bien, pero qué bien Carrizo Apareció Caleri En una noche soleada para el...